¡Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV! Dice el dicho que Mayor's Mask es el celda de la gente guapa. Sin embargo, nadie puede negar que es uno de los juegos más oscuros de toda la saga. A propósito de nuestro documental sobre el héroe del tiempo, yo urgí hacer este video en donde explicáramos la gran mentira que lamentablemente muchos jugadores toman como una verdad absoluta. Analicemos esta situación. Pero primero, contesta honestamente. ¿Tú crees que el Link de Mayor's Mask está muerto? ¿O eres de los que creen que Link nunca murió en el juego? Esas son las dos grandes respuestas a la pregunta sobre cuál fue el verdadero destino de nuestro héroe Ileano. Así que analicemos estas dos vertientes para llegar a la verdad. La primera es que Link está muerto y la segunda es que Link está vivo. Comencemos con la primera. La teoría de que Link está muerto tiene muchísimos simpatizantes y no es de extrañar, ya que existen muchos elementos para llegar a esta conclusión. Lo primero es que siendo un juego muy oscuro, estaría en resonancia con el hecho de que Nintendo nos mostrase a un Link que en realidad está muerto. Las evidencias que se alegan es que al comienzo del juego Link cae por un hoyo en los bosques perdidos y pierde la vida. También se alega que al llegar al Pueblo Reloj descubrimos que este se llama Termina, nombre que deviene de la palabra terminal, adjetivo que constituye el término o el final en el espacio o en el tiempo. Al internarse en este desconocido mundo, nos percatamos de que existen cinco regiones. Y aquí es donde entra la teoría del duelo de Majors Mask. La teoría del duelo está basada en el estudio de la psiquiatra suiza Elizabeth Kübler-Ross, quien identifica cinco estadios que tienen lugar en mayor o en menor grado cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. Esta interesante teoría nos intenta explicar que lo que en realidad se trata el juego de Majors Mask es que el Link acepte su propia muerte. Estas cinco fases del duelo estarían representadas en las cinco regiones del mundo de Termina. La primera sería la negación, y esto ocurre en el Pueblo Reloj, donde todos sus habitantes niegan que la luna caerá en tres días, provocando el fin del mundo y por ende la muerte de todos. Incluso están preparando un festival, negando la evidente realidad de que la luna se acerca cada vez más y más. La segunda fase del duelo es la ira, representada en el pantano, donde existe en el Palacio Deku un iracundo rey Deku. Está tan enojado de que su hija se haya perdido, que no entiende de razones, condenando a muerte a un inocente mono. La tercera fase es la negociación, y Link la vive en el Pico Nevado, donde un fallecido líder de los Goron de nombre de Armani, le ruega a Link que le regrese a la vida de la manera posible. Y aquí es donde entraría la negociación. El cuarto estado es la depresión, que llega cuando todas las negociaciones no rinden fruto. Y esto se detona en la Gran Bahía, en donde Mikao muere intentando salvar a los huevos de Lulu, dejándola sola para siempre. La quinta y última fase del duelo es la aceptación, en donde existe la Torre de Piedra, un lugar diseñado para escalar hacia el cielo, donde se obtiene la iluminación, representado en el tesoro de este lugar, las flechas de luz. Aquí Link asciende incluso hasta llegar a la luna, quien tiene una ambientación como se cree que es el paraíso. Esta situación que vive Link al recorrer las cinco fases del duelo, hace suponer que él se encuentra en el purgatorio, lugar al que algunas personas creen que van las almas para purificarse y alcanzar la gloria. Es por ello que los habitantes de Termina que conoce, son exactamente iguales en apariencia, a la gente que conoció en Hyrule. Esto es para tener un entorno familiar, en su proceso de aceptar su propia muerte. Sumado a esto, debemos recordar que Link murió al comienzo del juego en su caída, lo que conlleva a que se encuentre con el vendedor de máscaras felices, quien, según esta teoría, también está muerto. Él perdió la vida a manos de Skull Kid cuando le robó la máscara maldita. Esto explicaría por qué este vendedor puede desaparecer tal y como lo hacen los fantasmas. Además, por si esto fuese poco, Link obtiene máscaras que lo transforman en personas que han fallecido. La máscara Goron contiene el espíritu de Darmani. La de Zora tiene el espíritu del guitarrista Mikau. La máscara Deku contiene el espíritu del hijo del mayordomo. El argumento que se utiliza para defender esta teoría continúa explicándonos que existe una canción llamada Elegía al vacío. La Elegía es una canción en la que se lamenta la muerte de una persona. Esta canción en el juego permite crear copias sin corazón del hijo del mayordomo Deku, de Darmani y de Mikau. Curiosamente, todos ellos están muertos. Y sorprendentemente, esta Elegía también permite crear una copia de Link, lo que confirmaría que Link también está muerto. Si hasta este punto todavía se necesitan más argumentos para asegurar que Link murió, debemos recordar que cuando Link se encuentra por primera vez con el vendedor de máscaras, este le dice, te has enfrentado a un terrible destino, ¿verdad? Muchos creían que estas palabras le son mencionadas a nuestro héroe debido a su estado actual. Perdido, sin amigos y convertido en un Deku. Pero cada vez que se estrella la luna y acaba con el mundo de Termina y con todos sus habitantes, se escucha decir al vendedor de máscaras, te has encontrado con un terrible destino, ¿verdad? Entonces, el verdadero significado de esta frase sería algo más siniestro. En realidad, lo que siempre quiso decirnos este vendedor de máscaras, es que Link estaba muerto. Pero no estábamos listos para conocer esa verdad. Ahora, analicemos la segunda vertiente. Agradecemos a todos nuestros Patreons y miembros del canal que hacen posible este tipo de investigaciones. Sin ustedes, IruleTV no existiría. Si tú quieres apoyarnos con alguna donación en nuestras investigaciones especiales, como ves en pantalla, podrás regalarnos un super gracias. Toda tu ayuda se va directamente a la cafetería del canal. De esta forma, cuando nos desvelamos editando este tipo de videos, tú nos estás invitando el cafecito. Muchísimas gracias por apoyarnos en el video pasado, porque de esta manera yo pude comprarme mi tecito de menta con limón. Aunado a todas las posibles evidencias de la teoría del duelo, debemos ser sumamente objetivos. Ya sabes de memoria que en este canal llamado IruleTV, adoramos investigar con información oficial para no caer en meras creencias e infructuosas suposiciones. Todos amamos las teorías locas, pero amamos aún más la verdad. La perspectiva de que Link está vivo se basa en pequeños pero contundentes datos. En Twilight Princess aparece la sombra del héroe, quien en realidad es el héroe visto en Ocarina of Time y en Majora's Mask. Él es el espíritu del héroe del tiempo que no pudo descansar en paz porque no pudo transmitir sus conocimientos. Su presencia fantasmal apoyaría la teoría de que Link está muerto, pero el pequeño detalle es que la sombra del héroe es adulto, mientras que Link en Majora's Mask es un niño. Esto es canónico, es un dato oficial. Link al momento de morir era un hombre de edad, por lo que Link sí alcanzó a vivir su adultez. No murió cuando era un niño. Link vivió varios años después de su aventura en el mundo de Termina hasta convertirse en un hombre maduro. Si Link hubiese muerto en Majora's Mask, la sombra del héroe tendría el atuendo de color verde y no esta armadura. Pero aún así, hay personas que opinan que al ser un fantasma pudo cambiar su aspecto, lo que no explicaría porque el mismo libro Hyrule Historia confirma que Link de Twilight Princess, de una manera oficial, en sus venas, lleva la sangre del héroe del tiempo. Esto significa que Link de Majora's Mask tuvo hijos, tuvo descendencia. Recordemos que Twilight Princess es secuela directa de Majora's Mask. Si Link oficialmente tuvo descendencia, entonces no murió en Majora's Mask. Así de simple. Por más personas que quieran creer lo contrario. Otro dato que desmiente la creencia de que Link estaba en el purgatorio es el que nos brinda la enciclopedia de Hyrule, otro libro canónico. Este libro nos confiesa que el mundo de Termina es un mundo paralelo con su propia cultura, que quizás está influenciada por la antigua tribu de Majora. Esta tierra también está habitada por razas y personajes similares a los que se encuentran en Hyrule, porque estos se construyeron a partir de los recuerdos y de las ilusiones de Skulkis. Por consiguiente, de ninguna manera este mundo es algún tipo de purgatorio. Tampoco el nombre de Termina viene de la palabra terminal. En propias palabras del mismísimo Eiyonuma, Termina proviene de la palabra terminal, pero con el significante de un lugar donde la gente va y viene, como una terminal de autobuses o de aeropuerto. Esto se decidió así porque los personajes van de aquí para allá en el transcurso de los tres días del juego. Entonces no. Link no murió en Majora's Mask, ni en la caída por el agujero al comienzo del juego, ni en los bosques perdidos al finalizar el mismo. Link siempre estuvo vivo. En la medida de lo posible, investigamos con información oficial, para no caer en ninguna teoría, en ninguna creencia, porque sentimos que tú mereces información real. Ya sabes que todos nuestros documentales, como el de Narisha, la ballena que puede volar en el juego Skyward Sword, los podrás encontrar en nuestra lista de reproducción llamada El Libro de Mudora. Ahí podrás acceder a todos los videos de nuestras investigaciones especiales, en donde estudiamos los simbolismos, los contextos y todos los pormenores de la franquicia más grande de los videojuegos, La Leyenda de Zelda. Síguenos en Facebook, Instagram y Discord Irule TV Oficial para más contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita Gerudo. Y recuerda que tú estás en Irule TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!